Al menos 125 personas han perdido la vida y otras centenares han resultado heridas durante unos violentos disturbios tras un partido de fútbol en Indonesia, en lo que ya se considera como la segunda mayor tragedia de la historia del fútbol mundial. Los hechos tuvieron lugar tras la noche del sábado cuando miles de aficionados del club Arema irrumpieron en la cancha tras una derrota de 2-3 ante el Persevaya Surabaya en el estadio Canjuruján de la ciudad de Malán, en la provincia de Java Oriental. Las autoridades llegaron a informar de 134 personas muertas en la tragedia, pero rebajaron la cifra a 125 la noche del domingo debido a un error en el registro en los hospitales que atendieron a las víctimas. La multitud que accedió a la cancha embistió contra los policías y destrozó diversas infraestructuras del centro deportivo, así como una quincena de vehículos, en un brote de violencia que fue calificado este domingo como anárquico por la policía de Java Oriental. Los agentes de seguridad respondieron con gas lacrimógeno en un intento de frenar los ataques, lo que hizo cundir el pánico entre los aficionados y provocó una verdadera estampida. Según fuentes hospitalarias, la mayoría de las víctimas sucumbió por razones de asfixia, traumas o pisoteados, mientras que varios supervivientes y testigos han denunciado la brutalidad policial para disolver a los hinchas.